Hoy vamos a reconstruir esta uña partida con acrílico paso a paso Voy a estar utilizando un pequeño molde para poder reforzar con el acrílico en la parte donde hace falta la uña natural Voy a aplicar el ultrabón que es lo que me va a permitir una mejor adherencia del acrílico Voy a comenzar aplicando una pequeña perla en la parte donde hace falta la uña natural Para así ir moldeando e ir preparando el largo de la uña Voy a continuar aplicando una perla mucho más grande e ir reforzando en la parte donde hace falta la uña natural Para aquellas chicas principiantes que aún se les hace difícil manejar las perlas Pueden comenzar colocando pequeñas perlitas e ir moldeando poco a poco Y dando toquecitos para que les quede muy bien adherido el acrílico a la uña Voy a estar aplicando acrílico cerca a la zona de cutícula porque voy a estar reforzando muy bien La uña para que quede bien reforzada la extensión que estuve creando en la parte de arriba Para que quede firme y no se vaya a partir Entonces voy ahora a retirar con mucho cuidado el molde Miren que queda gruesa y resistente Si en el momento de retirar el molde te das cuenta que te hizo falta acrílico en algunas partes Puedes volver a repetir y rellenar esas partecitas donde hizo falta Ahora voy a comenzar a limar toda la uña para que quede totalmente pareja Luego en la parte de abajo voy a estar retirando un poco el acrílico que quedó sobrando Es muy importante limpiar la parte de abajo de la uña Voy a hacerlo con el drill, si no tienes drill puedes utilizar el empujador de cutícula Y arrancar la partecita de abajo que sobró Eso lo vas a hacer con mucho cuidado porque puedes partir la extensión que ya realizaste Voy a estar puliendo un poco la uña y dándole un aspecto mucho más natural Después de haber utilizado el bloque voy a estar utilizando la otra lima Que es para pulir y darle un aspecto como más natural Le voy a dar brillo y miren que hermosa va quedando Voy ahora a aplicar el limpiador de uñas para desinfectar muy bien Y retirar los restos de residuos que quedan a los lados Voy a continuar esmaltando, ustedes pueden aplicar el tono de su preferencia En esta ocasión estoy utilizando el francés Y luego voy a estar haciendo en la parte de arriba una francesa En la parte de abajo de los comentarios les voy a estar compartiendo los materiales Que estuve utilizando para esta reconstrucción de uña con acrílico Cualquier duda por favor me la hacen saber en los comentarios Y les estaré respondiendo cada uno Muchas bendiciones